Yo soy más vieja que la Biblia. Tengo la edad que represento y que ejerzo. Yo soy de la boca. Los primeros tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. Los vecinos nuestros eran Quinquela Martín. Cantaba milongas, estilos, zambas, vidalitas. Después me incliné al tango, pero el tango a rabalero. Mis grandes éxitos fueron Chacho, Mococita, Pato y Julián. Pero imagínate que yo cantara Julián ahora cuando dice ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? El público diría. Y bueno, la dejó porque está arrugada y vieja. Pero así puedo cantar este tango. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna malé? ¿A dónde la cueva, refugio de ayer? Borró el asfaltado de una mano atada La vieja barriada que me vio nacer En la sospechosa quietud del suburbio La noche de un turbio drama pasional Y desde esa noche yo elijo de todos Rodé entre los lodos de aquel arrabal Puente alfina Que ayer fuera mi regazo De un tarpaso La avenida te alcanzó Viejo puente Compañero y confidente Sos la marca que en la frente El progreso te ha dejado El suburbio revelado Que por ahí te sucumbió Yo no he conocido Caricias de madre Tuve un solo padre Que fuera el rigor Y llevo mis venas De sangre maleva Gritando una gleba Su crudo rencor ¿Por qué se lo lleva? Mi barrio, mi todo Yo el hijo del lodo Lo vengo a llorar Mi barrio, mi madre Que ya no responde Que digan a dónde Lo van a enterrar ¿Cuánto le debo al disco Y a la radio que lo difundía? En realidad ¿Cuánto le debe nuestra música popular A la radiotelefonía argentina? A los hombres que cimentaron su prestigio Como Pablo Osvaldo Valle